Muy buenos días. Hola, muy bien, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Acá con Sebastián estábamos comentando antes, justamente decíamos ¡Oh, es la trayectoria de Patricia Churra! Tengo acá la lista de teleseries y el galán eterno, me decía, en los años ochenta, así rompía corazones. Soy abuelo ahora, no soy galán. Ahora en Buena Profe está siendo galán de abuelo, pero un abuelo también tincudo. Ah, bueno, si usted lo dice. Pero, ¿qué queda de Francisco Garmén, de Aude Alfredo, tus primeros papeles en las teleseries y sin algo se podrían llegar a aparecer en el correlato a este Pedro Domínguez? Pocazo. O sea, yo creo que no queda casi nada. Es cuestión de mirar las fotos de esa época y compararlas con las actuales. Claro. No, pero aparte de eso, mira, queda mucho porque de alguna manera los actores, aunque bien es cierto, asumimos el rol y nos metemos en otra piel distinta, de todas maneras le ponemos a lo que hacemos mucho de lo que nosotros somos, entonces todavía queda. Claro. Oye, Patricio, bueno, está ahora en Buena Profe, que llegó a asumir este rol porque Luis Alarcón se enfermó, ¿verdad? Exacto. Y tuvo que asumirlo Patricia Churra, pero bueno, ya está arriba del carro absolutamente. En plenas grabaciones. ¿Cómo les ha ido en estos primeros dos días? Bien, bien, bien. Tenemos un segundo lugar sólido detrás de Mega y ojalá tengamos tendencia a seguir subiendo. Pero ahora ya más cerca del Mega, ya no es ese cohete inalcanzable que eran las teleseries anteriores. Sí, sí, bastante más cerca. Eso abre la cancha un poco, ¿no? Estamos sobre dos dígitos. Y eso que el Mega no esté tan disparado en 30 puntos como era hasta hace poco tiempo abre un poquito la cancha para que los otros actores puedan también consolidarse. Yo creo que en cualquier realidad la competencia cuando todavía es estrecha es conveniente y es buena en el deporte, en la política, en todo. Ahora, Patricio Churra, tantos años en las teleseries, ¿cómo haces para seguir reencantándote con ese trabajo? Porque yo digo, no, ya estoy chato de hacer teleseries, no más, más o menos siempre el mismo formato, siempre la misma cuestión. Es que me encanta hacer televisión. Lo encuentro muy entretenido, de verdad. Y encuentro que de verdad, yo creo que hay un cierto menosprecio injustificado para el trabajo en televisión. Yo creo que el terreno más difícil para el actor es el de la televisión. Bueno, en teatro, que me encantaría que habláramos de teatro porque estoy haciendo una cosita por ahí. Ya, vamos. En teatro uno tiene un tiempo de maduración, de elaboración. Sí, otra cosa. Uno llega a saberse el texto sin darse cuenta. Pero que cuando uno ve que de 1975 y todavía sigue vigente y haciendo teleseries, primero, felicitaciones. Bueno, gracias. Y segundo, a eso me refería, no porque sea un género menor ni nada, sino que es un desgaste. Sabemos lo que va a ser teleseries, hora y hora ahí esperando, grabación, en fin. Bueno, ahora, ¿te gusta más ser actor que político? Pues recordemos que fue alcalde de Paine. Es que es más entretenido, ¿dónde hay más teleseries? ¿Dónde hay más drama? Ahora que no voy a perder ningún voto, puedo decir que me gusta mucho más ser actor que político. ¿Así hay más intrigas en la política que en las teleseries? O sea, en la política no solo hay intrigas, hay unas cochinadas horribles permanentemente. Es decir, cada uno que te da la mano y un abrazo es un traidor potencial. Lo saqueaste muy desencantado, lo pasaste mal. Sí, muy desencantado. Yo sufrí eso que llaman eufemísticamente el fuego amigo, sangriento durante mi pedido como alcalde de militantes de la democracia cristiana. Entre el 2004 y 2008. 2004 y 2008. Sí, fue vergonzoso para mí lo que pasó ahí, pero bueno. ¿Te terminaste yendo de la ADC? Sí, claro. Pero no inmediatamente después de eso. Me fui de la ADC después de solucionado de la derechización a la que llegó el partido Nacho Boca. Ahora, pero ¿eso no te hizo desencantarte de la política? Porque tú sigues ligado a la política, eres militante del PRO ahora. Ah, sí, sí. Me desencanté de la democracia cristiana, pero no de la política. Entiendo que la política es demasiado importante e influyente en nuestras vidas. Pero acabas de decir que está lleno de intrigas, de traiciones, en fin. Bueno, pero no porque Maquiavelo haya escrito, el príncipe de la política va a dejar de existir y ser importante en nuestras vidas. Y yo, eso le digo que me sorprende que haya gente que dice yo no quiero votar cuando su voto va a influir en lo que pase en el país. Ahora, ¿por qué el salto al PRO de la democracia cristiana al PRO es un salto no tan lógico, por decirlo de alguna manera? Mira, es un partido que no ha ejercido el poder y por lo tanto todavía no ha tenido oportunidad de corromperse, así de claro. Ahí no hay pitutos, nadie tiene pega, asegurada, ni nada. Es un partido que todavía está muy limpio y espero que si tiene oportunidad de ejercer el poder siga limpio y esa es una razón bastante importante para mí. Bueno, pero también está la revolución democrática, ahora el Frente Amplio. Pero además ha habido hartos cuestionamientos a Marco Enrique. A Marco Enrique, sí, bueno. El líder natural del PRO. Hasta ahora tengo entendido que no están ninguno de ellos demostrados porque si no sería otra su situación. Y si se demostrara efectivamente la vinculación con los brasileños y el avión y el financiamiento y todo eso, ¿sería otro desencanto, otro puchillo? Probablemente que sí y probablemente siendo así yo me desafiliaría del partido. Así de simple. Sí, claro. Eres un purista total. No, ¿cómo voy a ser tan purista? Eso sería como si yo pretendiera ser perfecto y no lo pretendo para nada. Pero, a ver, en ese periodo como alcalde de Paine, ¿qué algo bueno te haya quedado? No, bueno, mira, sí, tuve una calificación de parte de una información que no es muy pública de parte del Ministerio del Interior en que me calificaban como uno de los cinco mejores alcaldes de la región metropolitana, donde hay 45 municipios. Conseguí mucha inversión para la comuna. Creo que en el gobierno regional cada vez que me veían entrar decían ¡No, de nuevo este gallo aquí que viene a hinchar por su Paine! Mira, y conseguí la construcción de 1.500 viviendas sociales en Paine durante los cuatro años, cosa que no se ha repetido y es muy poco probable que se repita. Se hicieron obras públicas que no dependen directamente del municipio, por supuesto, pero sí el alcalde que gestiona, que hincha y que está encima, consigue que finalmente se aprueben proyectos importantes. Yo conseguí la construcción del puente de Aculeo, del puente de Águila Norte, que son obras públicas súper importantes y que marcaron un antes y un después para la vida de los Paineinos. Bueno, y además un gran orgullo para ti en lo personal. Y en cuanto a las teleseries, a los personajes, ¿cuál es el que más te llena de orgullo? Mira, yo creo que todos los que participamos en La Madrastra sentimos que ese fue nuestro momento más importante, porque obviamente hay un antes y un después con La Madrastra en la historia del área dramática chilena. Ayeras Leonelo, ¿no? Leonelo, sí, sí, sí. Ese fue un momento muy importante y de verdad, oye, la gente más joven cuando uno le dice, ¡Ah, de adónde! Pero la verdad es que cuando se daba La Madrastra, disminuía el tránsito, es decir, porque la gente estaba toda en sus casas viendo la renova. ¿Qué es lo que termina consolidando el género, en el fondo? Ahí las teleseries se instalan, ahí después la competencia de Canal 13, que es donde se emitió Televisión Nacional en esa época, empieza con sus propias producciones. Así es. Entonces, eso termina consolidando el género hasta nuestros días. Exacto, sí. ¿Qué diferencias ves tú entre cómo se hacían las teleseries en esa época, con La Escuela de Moya Grau, en fin, versus lo que se presenta hoy? Mira, es que ha habido una evolución que tiene que ver también con la evolución cultural de Chile. En esa época, los locutores de radio hablaban todos así, y decían, me voy a permitir decir poto. Hoy en día, todo el mundo agarra a chuchada, todo el mundo se habla con un lenguaje distinto, y eso también está en las telenovelas. Es decir, en una telenovela de Moya Grau o de Vodanovic, nunca se dijo mierda, o tal vez lo máximo que se puede haber dicho es mierda. Y hoy en día el lenguaje es otro. Incluso te digo que, como actores, cuando nosotros hacíamos, en la época de Moya Grau y de Vodanovic, el texto, la letra escrita por nuestra formación de actores de teatro, era sagrado. O sea, había que decir lo que estaba escrito. Yo me acuerdo que uno a Moya Grau de repente le decía, oye, Asturo, mira, tú pusiste bello, ¿puedo ser lindo? Ya, sí, Diercia. ¿Ah, sí? A ese nivel había que pedir. Sí, pues sí. Y ahora improvisamos lo que... Y ahora, no, no es que uno diga lo que quiera, pero uno lo dice a su manera. Está escrito el texto, pero tú le das tu versión, sin decir algo distinto, por supuesto, pero lo dices a tu manera, con tus propias palabras. Pero, ¿y en cuanto a las temáticas? ¿Ha cambiado mucho en estos 40 años? Yo creo que no. Yo creo que no. Las teclas siguen siendo más o menos las mismas, las que hay que tocar, ¿no? Sí, siguen siendo más o menos las mismas. Dicen que los griegos ya habían agotado todas las posibilidades de drama. Entonces, yo creo que son versiones distintas que se hacen. Y ahora, por eso mismo, porque el texto ya no tiene ese peso y esa importancia, es mucho más importante la realización, la puesta en escena, el trabajo de los actores, la dirección. Tú tuviste muchos años en Canal 13, después por aquí y por allá, después vuelta muchos años en TVN. Así es. Ahora, Teane, últimamente, ¿tuviste otras ofertas o te llamó TVN? ¿Cuál es tu vínculo ahí con el canal público? No, no tengo ningún vínculo en particular, digamos, no soy un actor de la planta del canal, soy un actor contratado por el programa, pero, como tú dices, estuve en varias, incluso, producciones externas que se hicieron, que eran las telenovelas de las 3 de la tarde, que las hacía una productora externa por encargo del canal, con un director del canal siempre a la cabeza. Y eso me hacía estar en la pantalla de TVN, pero no estaba, digamos, en el staff de actores de TVN. ¿Y qué te parece esa especie pequeña, controversia, le voy a llamar así, sobre el nivel de remuneración, el salario, las grandes diferencias que hay entre las figuras más importantes de una teleserie que venden mucho, en fin, y el resto de los elencos? ¿Es así como casi vergonzoso, como se ha dicho? Bueno, mira, es tan vergonzoso como son vergonzosas las diferencias entre el sueldo de un gerente general y el del junior de una empresa, o de un empleado del staff, nomás, nomás, es decir, 7, 10, 15, 20 veces, o sea, no hay diferencia entre lo que pasa en el mundo de los actores y en el mundo de los que no son actores. Sí, pero no es lo mismo un actor, una actriz, por más que sea la actriz de moda o de la que la lleva, que un gerente general o una gerente general, que son otras responsabilidades. Sí, no, no, por supuesto, yo estaba tratando de decir que no es tan distinto. No te molesta. O sea, me encantaría ganar lo mismo que ganan los mejor pagados, pero si no es así, tampoco me voy a cortar las venas por el tema. Y que pase como lo que le pasó, como lo que comentó acá Jimena Rivas, y que después se ha conocido que terminan matando a su personaje porque no llega a un acuerdo para una extensión y finalmente la dejan sola en una pelea de sueldos con un canal. Puede pasar ese tipo de cosas. Bueno, mira, son realidades de este mundo neoliberal en el que vivimos y creo que no es sorprendente que pueda pasar eso. En todo caso, mira, lo que sí es una realidad es que el vínculo, la relación humana, afectiva, entre los que ganan mucho y los que ganan menos es absolutamente normal y ese tema no está presente para nada. ¿Ahora falta solidaridad adentro de los elencos tal vez? No, no creo que sea ese tema. A mí me parecería absurdo que una persona a la que le ofrecen un muy buen sueldo, solidariamente, entre comillas, dijera, oye, mira, págame la mitad pero mejorale con esto al resto del elenco. Bueno, la verdad es que no me parece que sea como de las reglas que nadie espera. Oye, cuando uno revisa las series en las cuales ha participado el Pato Achurra, uno ve, por ejemplo, esta donde hiciste de Monseñor Francisco Allende. Ah, sí. Crónica de un hombre. Padre Hurtado. Claro, el Padre Hurtado, Crónica de un Hombre Santo. Y uno piensa en lo que era en ese momento hablar de personajes de la iglesia y lo que fue esa serie en aquella época, en el 90, ¿no? Sí. Y lo que es hoy en día. ¿A qué representante de la iglesia te gustaría interpretar hoy? Me gustaría que se hicieran programas en general de área dramática donde se metiera las patitas en el barro. Me encantaría hacer una serie sobre la vida interna de los curas, por ejemplo. Y mostrar las distintas posibilidades que se dan en eso. Es decir, y habrá curas pedófilos, depravados, con mentes bastante distorsionadas y personas limpias y puras de alma que de verdad toman su misión con total compromiso. ¿Tú eres creyente? No, no, no soy creyente. ¿Nunca lo ha sido? Fui, fui en una época. ¿Y qué pasó? Mira, la ciencia y la tecnología me hicieron mirar las cosas de una manera en que se me hizo difícil creer en un Dios creador y organizador de la vida de los seres humanos. No me parece demasiado pretencioso pensar que eso pueda existir. Patricio Achurra nos decía, bueno, además la televisión y toda su eterna carrera en las teleseries, un rostro tan familiar, tan presente en las casas de todos los chilenos y chilenas. Hablaba también que tienes, que estás haciendo, querías hablar de un proyecto teatral. Sí, mira, yo estoy haciendo teatro con Jaime Azócar. Estamos haciendo una obra... ¿Comedia? Sí, sí, claro, comedia, pero comedia con contenido. Es una obra de Marco Antonio Laparra, Amor que me hiciste mal. Ah, sí, lo hemos comentado acá, sí. No hacemos una temporada, sino que hacemos funciones vendidas, digamos, en localidades, muchas veces fuera. Amor que me hiciste mal. Y sin embargo te quiero. Es una comedia un poquito negra, cruda, pero muy inteligente y entretenidísima de ver. Oye, y el de Eterno Galán a propósito, ¿cómo le ha ido en el amor en la vida? ¿A quién a mí? Sí. Yo encuentro que bien. Tengo dos hijas, un hijo, dos nietas y un nieto. Mira, se repite eso. Pero eso es amor filial, en fin, yo me refiero a la... Pero aquí esa es parte del amor más importante de la vida. Pero el amor en pareja. ¿O no, dices tú? ¿Cómo has sido tú en ese sentido? No, contéstame esas preguntas, Cecilia, no te corras. Yo estoy acá para hacer las preguntas, no para responderlas. Yo tomo palco aquí. Ah, claro. Yo tomo palco. Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo te has portado tú? Yo me he portado lo mejor que he podido. Eso es muy... Lo mejor que he podido. Yo no voy a decir eso a mi señora cuando tenía una... Me he portado lo mejor que he podido. Las circunstancias de la vida te dan creando escenarios, situaciones, y uno dice que, bueno, en esas situaciones uno se porta lo mejor que puede. Pero ¿cuántas veces te has enamorado? De verdad, sí, potente. Amor que me hiciste mal y que sí. Es que mira, es que uno cambia, Cecilia. Es decir... Por supuesto. Uno cambia mucho. Es decir, el amor que tú sientes cuando tienes catorce, quince o dieciséis años y eres adolescente, es un amor que te desgarra, que te parte el pecho. ¿A los cuarenta? Es distinto. Y ahora los cuarenta y siete que yo tengo... Claro. ...también es distinto. Ya, ¿estás enamorado ahora? Sí. ¿Estás en pareja? Sí. Ya, ¿hace cuántos años que te dura este amor? Treinta. Ah, no, pues un amor eterno ya. Ningún amor es eterno, dicen, pero largo en todo caso. ¿Y en estos treinta años te has portado lo mejor que has puesto? Sí, sin duda. ¿Y eso qué? ¿Te has portado bien? Bien, bien, sí. No, yo soy... Mira, yo sé que a lo mejor uno proyecta así involuntariamente imágenes distintas. Así es. Pero yo soy el gallo más serio del mundo. ¿Lo demostró ahí como alcalde? En serio, soy serio. ¿Y por qué crees tú que proyectas esa otra imagen? Porque he hecho roles de fresco, de patú, de... Pero eso le pasa mucho al actor, porque el actor se queda para la imagen pública con el personaje, después al malo lo andan persiguiendo con un lero. Exacto, eso pasa. ¿Y el personaje que más te recuerdan? Mira, uno que se llama, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero que era un guardia de seguridad que hice. ¿En qué teleserie? Ni me acuerdo de la teleserie. ¡Uh! Es que he hecho como 40, porque yo no me acuerdo de todo. Pero era un personaje muy divertido que tenía un espíritu como medio militar así y decía afirmativo. Positivo, positivo. Sí. Pero era un tipo muy buena persona, qué sé yo, y trataba de aparentar una dureza que no tenía. ¿Y el que más te gustó a ti? Es que mira, te juro que lo que te voy a decir puede sonar como lugar común, pero lo que ya hiciste está hecho. Lo más interesante es lo que estás haciendo, o sea, a mí en este momento Pedro Domínguez es la incógnita que tengo que estar revelando, descubriendo a cada rato sus gestos, sus estados de ánimo, encontrar el tono justo para decir lo que tiene que decir. Y además que le encuentro toda la razón, este personaje sí. ¿Le encuentras toda la razón? No le va, no le concede el derecho al padre de relacionarse con esa. Él no fue el culpable de que la mamá muriera. Él fue el culpable porque manejaba un auto con alcohol en la sangre y chocó y mi hija murió en ese accidente. ¿Quién es el responsable? Él es el asesino de mi hija y yo eso se lo he transmitido a mi nieta porque esa es la realidad. Bueno, pero puede haber una recuperación, es el papá, es la hija, tiene derecho. De hecho, esa es una de las temáticas de buena profe. Desgraciadamente es el papá, desgraciadamente es el papá y desgraciadamente apareció sorpresivamente de nuevo en la vida de mi hija y yo voy a hacer todo lo posible porque ese encuentro no se dé. Mirá, acá está con su personaje así, pero absolutamente, da muy bien. Oye, lo otro que te hemos visto últimamente es en los unitarios de Canal 13 de Carlos Pinto. De Carlos Pinto, sí, sí. Entretenido es ser esos personajes que viven situaciones extremas. Me tocó hacer un profesor. Tremendo. Terrible. Un profesor que asesina a un alumno, al director del colegio y al inspector general. Estando, perdón, con un desequilibrio emocional, por supuesto. Pero meterse en esa piel y recrear situaciones así es fuerte. Pero también es atractivo porque es un desafío. Y esos son a los que sales persiguiendo después en la calle que te retas. El director malo y todo. Oye, ahora, Patricio Achurra no es ya, oh, Patricio Achurra, el famoso, no. Él es el papá de Connie Achurra. De Macarena Achurra. De Magdalena Achurra. De Macarena. De Macarena. Y de Ignacio Achurra. Que acaba de ser elegido presidente del sindicato de actores. Claro. Bueno, pero que nosotras, las mujeres, ahí estamos muy con tu hija y sus recetas de comida sana. Fantástico. Mira, la Connie está trabajando muy intensamente porque va a publicar un libro. Sí. De cocina que lo van a lanzar en la Feria del Libro. Yo no sé si cometió una imprudencia. No importa. No importa porque está invitadísimo. Y es chochera de papá, así que no hay imprudencia que valga. Y la fotografía, porque es un libro con una parte gráfica muy potente. Están hechas por mi hija mayor, la Macarena, que fotógrafa. Así que es un libro que tiene un carácter familiar para ella. Papá Chocho. ¿Y el hijo actor? ¿Qué onda? Ignacio, bueno, me acaba de hacer abuelo. Tiene un pequeñín que cumplió 11 meses, Santino. ¿Ya? Y acaba de ser mi hijo, Ignacio, elegido presidente del sindicato de actores. No, o sea, hay una línea política ahí que no se mantiene. No, él es bastante más de izquierda que yo. Y creo que es la única vez que, porque yo también fui presidente del sindicato durante la época de la dictadura, creo que es la única situación en que un padre y un hijo han sido presidentes en nuestro gremio. O sea, ahí hay una tendencia que se hereda. ¿Qué tan difícil fue ser presidente del sindicato de actores en dictadura? Muy difícil, muy complicado porque había riesgo, digamos, de quienes manteníamos viva las organizaciones sindicales en esa época. Y nuestra principal tarea, más que ir a representar al sindicato a las empresas, que habría sido casi imposible, era vincularnos con otras organizaciones sindicales de artistas, especialmente en esa época lo hicimos con los folcloristas, que eran presididos por la Clarita Parra en esa época, con el sindicato... Pero al mismo tiempo tú eras una figura pública en esa época, estabas en la televisión, ¿cierto? Sí, claro. Estuviste en el 75, 76, 77, todo, todo el tiempo. Yo creo que eso. Y en la televisión pública, en la televisión de la dictadura. Sí. Y en Canal 13. En Canal 13 estaba en esa época, ¿no? Pero en los 70 alcanzaste a estar... 76, 77 en TVN, con la colorina y sol tardío. Sí. Esas eran en blanco y negro, ¿ah? Esas fueron antes de la madrastra. Así es. Pero ahí eso era muy difícil estar en esos... Era difícil en esa época. Para ti, en la personal. Sí, claro. O sea, daba su buena dosis de susto estar metido en eso. O sea, cada vez que nos reuníamos en la sede del sindicato, todos mirábamos para allá, para acá, para ver si había algunos tipos de anteojos ahumados, oscuros por ahí, mirándonos, ¿ah? Era una época muy ingrata, muy ingrata. Y había listas negras de actores que tenían prohibición de entrar a los canales de televisión. Bueno, tú, por suerte, no estabas en esa lista negra. No, no estaba en la lista negra, sí. ¿No sabían que eras de izquierda? Supongo que no. Bueno, Patricio Achurra, el abuelo este tan intransigente, que en los principios tiene razón, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta teleserie que acaba de comenzar ahí en TVN, Buena Profe. Mi mamá te ama, dice Daniela. Lo escribió en la red social. Ya, muchísimas gracias, Patricio. Estás allá súper bien. Muchas gracias. Gracias y un cariño grande a todo tu extenso auditorio y que nos vean. Buena Profe la lleva. Buena Profe la lleva. Todos los días a las 20 horas ahí en TVN. Chau, chau. Chau, Pat, gracias por venir, ¿ah?